Testigos de Jehová no discriminan a los homosexuales. Fíjate esta noticia que salió el martes 9 de julio. Dos voceros de los testigos de Jehová aquí en México, Tamaulipas, dijeron que a los homosexuales sí se le acepta dentro de los testigos de Jehová. Esto es noticia de última hora y noticia nueva, supongo yo. ¿Cuándo hemos escuchado eso de parte de los testigos de Jehová que sí aceptan a los homosexuales? Fíjate lo que dice esta nota. En Tamaulipas, los testigos de Jehová no le cierran las puertas a las personas homosexuales, por los que aquellos que quieren formar parte de su grupo pueden integrarse sin problema alguno. ¿Qué? Así lo comentó su vocero Guadalupe Reyes Colunga, quien manifestó que ellos no discriminan ya que al final dijo, todos son hijos de Dios. Dice, nosotros no discriminamos, nosotros no juzgamos, incluso hay gente que son de esas preferencias sexuales y acuden con nosotros, y están ahí porque no se les trata mal. Pero ojo con este dato. Los testigos de Jehová buscan la aprobación de la comunidad LGBTQ, que son un montón. aseguró que mientras las personas decidan aceptar a Dios, se seguirá buscando que más se sumen a su iglesia. Que mientras las personas decidan aceptar a Dios o a Jehová, se seguirá buscando más que se sumen a su iglesia. ¡Qué gran estrategia de parte de los testigos de Jehová! Quieren ganar a la comunidad LGBTQ. Tenemos una experiencia de una persona, un transexual, que llegó a nuestra comunidad. Llegó así vestido de mujer, nunca fue discriminado, siempre llegó y fue respetado. Y con el tiempo, abandonó sus pensamientos y regresó a ser heterosexual. Y nos platicó que él se hizo homosexual y transgénero porque fue violado a los 14 años. Sin embargo, dijo que siempre se apoyará a las personas con preferencias sexuales diferentes y además no se les va a discriminar en ninguna congregación de los testigos de Jehová. Esto cambia por completo muchas cosas. Alguien de los dos está mintiendo o hay una nueva luz. ¿Por qué? Porque resulta que sabemos que los más homofóbicos que existen son los propios testigos de Jehová. De hecho, vamos a ver un video porque este video entonces no tiene validez con lo que acaban de decir los testigos de Jehová que ahora sí aceptan a los homosexuales y hay homosexuales dentro de la congregación. ¿Los derechos de los gays no te importan? Bueno, parece que es un tema político y como soy neutral, no opino sobre esas cosas. Pero no se trata de política, sino de derechos humanos. Hey, profe, es que ella es súper religiosa. Oye, no hay nada de malo en eso. No, usted no lo entiende. Los testigos de Jehová odian a los homosexuales. Eso no es verdad. Escucha, ¿cómo le da jaque mate a la testigo? No odiamos a nadie. Yo he hablado con los testigos. Creen en la igualdad, ¿no? Sí, es cierto. La Biblia dice que Dios no es parcial. Así que creemos que hay que tratar a todos por igual. Bien. Así que supongo que hay gays en tu iglesia. No, no hay. ¿Decir que amas a todo el mundo si en realidad rechazas a algunos? Ya ven, ¿quién miente? ¿Notaste lo que pasó aquí? El teacher le dice a la chava, testigo de Jehová, que si existían este tipo de homosexuales en su congregación. Y la mujer testigo de Jehová dijo un rotundo, no, no hay dentro de la congregación testigos de Jehová homosexuales. Pero el vocero afirmó que sí existen ese tipo de personas y no se les juzga. Es más, se le ayuda a dejar ese mal hábito, esa mala conducta, que al final de cuentas Dios no la acepta. Y usted mismo, usted mismo puede encontrar este tipo de videos homofóbicos en su página de internet JW, que es de los testigos de Jehová. Usted nada más ponga homosexual y va a encontrar un montón de videos diciendo que a los homosexuales no se les va a aceptar. Y que incluso no van a heredar el reino de Dios y no apoyan nada de eso. Que nada más respetan. Pero para todos los que fuimos testigos de Jehová, sabemos que ya tenemos una etiqueta cuando vemos a una persona homosexual. Luego, luego lo etiquetamos, lo enjuiciamos en nuestra mente. Y así son las cosas. Aquí están. ¿Recibieron el correo que les mandé? Sí van a ir, ¿verdad? No lo vi. Tuve un montón de llamadas. ¿De qué se trata? Todos vamos a salir temprano. Vamos al centro. A apoyar la marcha. Por los derechos de los gays. Ella no viene. ¿Por qué? Por su religión. Unos testigos estuvieron en mi casa y les pregunté. Dijeron que ellos no apoyan el matrimonio gay. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Los testigos apoyamos lo que dice la Biblia sobre el matrimonio. Que debe ser entre un hombre y una mujer. De hecho, un dato interesante es que muchos de los testigos de Jehová que ven este tipo de contenidos me ofenden diciéndome que yo soy homosexual y que soy gay. Cosa que no es cierto. Pero ellos dicen que no discriminan. Entonces, ¿quién está mintiendo si nosotros mismos vemos que ustedes mismos a mí me tachan como gay? Ustedes son homofóbicos. Son unos denigrantes. Entonces, ¿nueva luz? ¿Nuevo cambio? ¿Las normas de Jehová se rebajan? Parece ser que sí. Ahora los aceptan. Ahora dicen no juzgamos. Ahora aceptamos a los homosexuales. Y los respetamos. Y los ayudamos a cambiar esa mala actitud. ¿Eso cuándo se había escuchado? Ahora Dios solamente se va a encargar de juzgar. Los de Sodoma y Gomorra van a resucitar. Los del diluvio del arca de Noé van a resucitar. Los expulsados a última hora van a resucitar. Y hasta los apóstatas también. Todo cambia. Se rebajan las normas. Ya no quieren ser secta. Ahora quieren ser una iglesia más. Déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú. Y me gustaría saber de verdad mucho tu opinión. Compártelo, por favor. Me ayudarías muchísimo. Y darme tu like y un comentario. Hasta luego. Nos vemos pronto. ¡Gracias por ver el video!